¡Ah, tío! La situación, una idea rula por la habitación La cuestión, no es otra que la de sacar un temón Mayor cabarna, fusión, ingenio al son, un saxofón Pero del dicho al hecho, macho hay un trecho Llevo dos horas rapeando un cacho sin provecho, tacho No me gusta el trabajo, mal hecho, polios desecho Mientras miro al techo y de café me empacho En el expreso, expreso un rostro obseso Por este verso, ansio de mi musa, un beso Medio sonámbulo voy, sigo, lo dejo por hoy Quiero disparar, pero fallo, cowboy De tanto pensar, clac, se parte el lápiz Impulso perfecto pa' dibujar en mi tapiz Esa idea que hace tiempo rondaba por ahí Ahora sí que sí, ya te atrapé por fin Le echo el lazo, la cuna en mi regazo Y agarrando la del brazo, le digo chupa aquí La celulosa se regala, me marca una balada Queda hipnotizada y empieza a fluir La idea viene a mí, no a DMC No todos servís, buscáis y no encontráis Me hacéis reír Si no lo crees, mira y aprende No tienes duende, sale solo si esto de verdad se siente A veces lo pienso, me siento, me esfuerzo Y chico, no me sale nada Cogiendo el cuaderno con cara a mí me desenpana Y tengo que parar El tema me saca de quicio cuando me están con el inicio Y claro, vuelvo otra vez al principio Ya lo escribo tan solo por vicio Vamos, todo esto me cansa y me amarga Las ideas no me cargan Por mucho que intente que salga Potente la suerte me está dando largas Me esquiva como una falda Dormida mi esmeralda Todas las musas y abusas no pasan por casa Me dieron la espalda Calma, solo son fantasmas que no hay más Que luego vendrán de la mano sabiendo que gano con mis armas Karma, que peores la pasma Doy palmas, estando en reposo me inspira ese foso borroso que es mi alma Sé que todo lo que no convence ya lo hará Lo hará Solo le pongo suspense para no variar Doy más Es como el gas que no lo ves pero ahí está Es como el gas que no lo ves pero ahí está Paso un tornado por mi materia gris y tal Soy un MC sin más, saco mis frases gritar Si me bloqueo no creo que salga feo Milapiz mando a paseo Versátil en mi apogeo Poseo soltura y creo Canciones que son tebeos Mi vida es este folio con el que yo hago boxeo Ok, ok, bien Pues esto fue todo tío Isma desde Barna Mallorca Criterio Ya sabes, toda esa vaina Al final ves como hemos conseguido la idea, ¿no? Tú también puedes intentarlo a ver si lo consigues, loco Pero ya te digo que no es fácil Ok, 2012 Bajo tierra Ahí lo tienes, tío Así queda Cuando cogemos la idea Así queda Ok, check Cuales en la- Ooh, sí Cuarto Cuales en la-